1, 2, 3, 4 Somos Ángel y Jessy, vivimos en nuestra máquina de los sueños y en ella llevamos por todo Colombia nuestros sueños de libertad Nos hemos preparado para iniciar un viaje sin regreso por el mundo entero Quédate con nosotros a disfrutar de todas y cada una de estas aventuras Amigos y amigas de Vamos por el Mundo, bienvenidos a un video más Apreciada cuchachada y muchachada de Vamos por el Mundo, que rico volver a saludarlos y como se pueden dar cuenta, estamos nuevamente entre el motor de la máquina de los sueños 1 pero esta vez será por última y definitiva ocasión Después de tantos ires y venires por Colombia con la máquina de los sueños 1 fue un placer disfrutar de miles de aventuras Pero como muchos en la vida, este capítulo se tenía que cerrar Jessy y yo ya estamos viviendo en la máquina de los sueños 2 así que había que darle un buen destino a esta linda camioneta y qué mejor que otros tengan la oportunidad de disfrutarla también Obviamente no andando, se va para una finca, una finca que es un glamping camper Allí alquilan para acampar, alquilan para hospedar y tienen vehículos camper para que la gente pueda vivir la experiencia Se desarmó integralmente pues solamente se debía dejar el coco y la camperización para que lo puedan disfrutar personas que vayan a hospedarse allí Este lugar tiene el propósito de contar la historia del camperismo nacional Algo así como un museo Mejor aún, como un museo experiencial Y mientras tanto le íbamos adaptando a nuestra máquina de los sueños 2 un tiro de arrastre Pues muy pronto lo vamos a necesitar Esta tarea ya la teníamos contemplada en el pasado pero no la habíamos podido realizar Pues el chasis era muy distinto al tiro de arrastre que tenía la máquina de los sueños 1 y tuvimos que trabajar mucho en adaptarlo hasta que por fin con la ayuda de mi suegro lo hemos logrado Bueno, un tiro de arrastre legalmente no se puede soldar porque era orden de comparendo Es modificación de chasis Entonces hay que abrirle huecos a la base en ambos costados Y en el chasis que fue la parte más dura Ponerle tornillos de acero Y montarlo Ese es el trabajo En este video mi suegro se merece más que una felicitación Pues cómo sufrió para abrir esos huecos El material con el que se hace un chasis es extremadamente fuerte Y bueno, aquí está el resultado Esperemos más adelante poder utilizarlo y estrenarlo Mientras tanto les seguiré contando acerca de lo que pasó con la máquina de los sueños 1 Pasamos mucho tiempo alistándola Fueron varios días en los que Jessy y yo con el overón nuevamente la desarmamos por completo Solamente le dejamos frenos, suspensión, dirección y carrocería Aquí pueden observar cómo pasamos las últimas noches junto a ella Sintiendo ese momento nostálgico Hola chicos, bueno, nos han pasado muchas cosas interesantes en los últimos meses Y una de ellas es que se va a la máquina de los sueños Esta es una de sus últimas nochecitas al lado de nosotros Despídenla, la seguirán viendo en otro lado Y con nosotros verán algo diferente Y ha llegado ese momento Que nosotros habíamos considerado estaría muy lejos en el tiempo Pero que se adelantó Los caminos de Dios son misteriosos amigos Y lo que mal parece Resulta ser el comienzo de una gran nueva historia Por eso dejamos ir con alegría a la máquina de los sueños 1 Pero la nostalgia estuvo ahí presente Y pues como se podrán dar cuenta Algo nuevo nos va a estar acompañando No hubo forma de hacer un negocio en efectivo Así que aceptamos una permuta muy interesante Hemos recibido un pequeño juguete Que más adelante podrá brindarnos mejores alegrías E incluso recuperar esa inversión Que un día sentimos se había perdido Jesse como siempre se encarga de los detalles minúsculos Y aquí la ven Recibiendo nuestro nuevo trailer Para lo que habíamos alistado tiro de arrastre En la máquina de los sueños 2 Y mientras tanto La grúa partía Con esa inspiradora máquina de los sueños 1 Que llevó a más de uno A hacer su proyecto en realidad De inmediato nos pusimos manos a la obra Había mucho trabajo que hacer Para empezar Por darle limpieza Conocer y probar Nuestro nuevo juguete Y aquí está Jesse Como un pequeño miquito Subiéndose en el techo De este bello remolque off-road Que hemos recibido Por un tiempo Se convertirá En nuestra casa de huéspedes Taller Y muchas cosas más No sabemos que destino tendrá Mientras que logramos sacar tiempo Y un poco de recursos Para hacerle una camperización Más completa Y ponerlo pues A la venta Seguramente alguien Le va a sacar mucho el jugo Mientras tanto Pues les contamos Que viene bastante Bien desarrollado Tiene llantas altas Y llantas listas Para hacer trocha incluso Viene equipado Con un cajón Que se puede extraer Que es la vivienda Y además pues Tiene todo un jaulado Que permite colocarle Una carpa de techo Podemos colocarle Una cocina externa Y muchas cosas más Que pensamos hacer Para finalizar este video Aquí están viendo Unas imágenes En las que le colocamos Un pie de apoyo Con rueda giratoria Que nos permita Ayudarlo a mover manualmente En los momentos Que se complique Estacionarlo Y pues como siempre Con la ayuda Del que siempre Está ahí cerquita El suegrito Que nunca nos falla No se despeguen De nuestro contenido Amigos Pues se viene La camperización Del remolque Y la camperización De otros proyectos Que Vamos por el mundo Va a realizar Si señores Vamos por el mundo Está camperizando autos No se despeguen